Hola, soy el padre de Gabriel ¿Dónde está Gabriel a todo esto? Gabriel está muerto ¿A qué viniste? Vine a llevarme a mi hijo Si elegí un actor, él cambiaría la memoria de Gabriel Forever ¿Pero de dónde querés que saque 10 actores hombres y encima qué hagan de gays? Tenemos un elenco Son un ejército ¿Qué quiere decir tú me manques? Te lo dijo varias veces Vergüenza a este vereador Vergüenza perder un hijo que jamás conocieron Nunca me oporre ti